¡Bienvenidos a Chocolate, mi gente! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a tu show, idiota, El Chocolate, que gracias a absolutamente nadie, pero puede ser por ti que cambie esto. Por favor. Así que tú mismo eres y tienes que darnos campanita, dale like, dale like y todo lo demás. Sí, compartir. Y mucho amor, gente, lo necesitamos. Sí, mucho amor. Así que nada, te quiero yo, tú, a mí. Barney, comparte esa vaina, sigue creciendo, lo queremos mucho. Pinche Barney, culero. Oye, cierto, van a ver que Barney ahora lo van a hacer en Live Action. No, Live Action no, disculpe. ¡Ah, ya! ¡Qué guapo! Van a crear un puta que... Yo no soy par, hijo de perra. Animado, animado. ¿De verdad? No, malazo. Es animado. No, ya es animado. Ah, es animado. O sea, los chibolos ya nunca van a tener como a miniseries de gómez, así. No, ya no. ¿Qué hablas? Me cagaste la vida, hermano. Me cagaste la vida. No hay forma que te explique tanto. Huevo, la vez pasada vi un video de mierda. Esagerado de mierda, ¿no? Donde Tom y Jerry hablaban. Soy Tom. Soy Jerry. ¿Hablaste? Qué duro. Durísimo. Pero bueno, gente, vamos a comenzar con el chocolate, por favor. Comparte, comenta, dale like, campanita, todo lo demás. Y vamos con la Choco News. ¡Va! Yo soy Jorge Aguayo. Yo soy Rodrigo Reyes. Y esto es Choco News. Bienvenidos a la Choco News, Jorgito. Cuéntanos qué tenemos para hoy. Bueno, te cuento que hay un sacerdote que ha sido denunciado en Estados Unidos fuerte. Arrancamos fuerte. Sacerdote denunciado. Arrancamos fuerte. A ver, a ver. Sorpréndeme. ¿Por qué soy denunciado? Mira, la semana pasada arrancábamos con... ¿Qué era? Mi historia bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Con la historia del viejito. Del viejito, ya sí. Con la esposa con el chay. Esa vez arrancamos fuerte. Sacerdote denunciado. Y no por lo que ustedes creen. Sacerdote denunciado, no. Yo sé que... Sí, dices... Hashtag Oggies. Sí. No, no es. Si no, este huevón... Ha sido denunciado porque se ha robado 650 mil dólares de sus fieles. Ya, ok. De sus feligreses. ¿Qué ha pasado? La cuestión es que este huevón... Hubo un problema... Un tema en... No te digo... ¿Qué hubo exactamente en Líbano? Hubo un tema complicado en Berú, en Líbano. Ah, perdón, heridos de guerra. Disculpe. Ok, ok, ok. Hubo heridos de guerra en Berú, en Líbano. Y este huevón dijo... Escúchame, gente. Obviamente hay víctimas. Y yo dirijo... Una... Una... Cadena de clínicas allá. Ah, ok, ok, ok. O sea, como que gente... Apoyen porque hay que apoyar a la gente... Hay que apoyar a la gente... A las víctimas de la guerra. Ya, ok. Vamos a huevo con eso. Vale. Donemos. De pa, pa, pa. Empieza a donar. Bien, 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 bien. Pote, en la nada de mi causa... Estaba más pimpeado que nunca. Se había hecho operaciones... Te lo juro. Cirugías plásticas. Además, tenía... Viajaba a un montón de lugares. Tenía... Iba a los mejores restaurantes del mundo, etc. Ah, me estás cagando la vida. Eso fue entre el 2017 y el 2024. Además, gastaba como un salvaje. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque mi causa... Obviamente, es desbalance de patrimonio. Claro, obvio. Entonces... Y lo investigaron... Porque en un momento pagó... 600 mil dólares... De su tarjeta de crédito. Ah, la recuadra. ¡Pantriper me la reventó! La reventó. Pero normal. Porque tenía plata... Raro. Claro, obvio. Investigaron... Y se dieron cuenta que estaba metiendo en la ratilla... Absolutamente... A todos sus feligreses. ¡Ah, qué hijo de puta! Era como que un... Sí, sí, voy a apoyar... Voy a apoyar a... Sí, a las víctimas. A las víctimas del Íbano y es muy... Y puta, obvio. Claro que había ganado. ¡Vítima del Íbano! ¡Culito! Y se iba el huevón ese... ¡Hijo de puta, obvio! A ese huevón no se hace, gente, güey. O sea, al menos miras a miti-miti, pescura, para que... Sí. Piensa, peguero. Al menos, papi. Al menos... O sea, haz tu maldad, pero bien, peguero. Como Pablo Escudero. ¿Sí o no? Sí, sí. No hay que... Sí, escúchame. Emuteale... ¿Por qué me quieres mutear todo, güey? Solamente me vetan este programa de mierda. No, no. Es que te lo juro. Tengo un amigo... Ya. ...que... Puta, le han suspendido su cuenta de Instagram por decir lo que has dicho. ¿Sí? Ese nombre colombiano. ¿Ese nombre colombiano? Sí. Ah, no, no. Mala mía, mala mía. Perdón. Por eso va a ser muy tiempo. Pero bueno, ya saben que es el narco colombiano. Claro, claro. El patrón. El patrón. Bueno, la siguiente noticia... ¡El patrón! ¡Títulos bambinos! Bueno, este es buenísimo, güey. En Florida... Güey, no se sabe por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿ok? Pero la huevada es que un pata tenía... Tiene este... Tiene alergia al maní. ¿Ok? Es alérgico al maní. Puta, no se sabe por qué, güey. Se me echó con su vecino. Y su vecino no tuvo mejor idea que untarse las manos con mantequilla de maní. No. Y agarrar los ponientes. Ah, o sea, no solamente le quería pegar, sino que el huevón tiene una reacción alérgica. O sea, güey. ¡Huevón! Maquinó de la madera más cabello. Maquinó el viajazo. O sea, es como que... O sea, es que tengo miedo al pincho, güey. Y salió al maní, perfecto. Ah, no bajas tu volumen. Mantequilla de maní. Güey, ahora que voy a vivir en edificio... Buenísimo, güey. Puta, tengo que gulearme de gente así, güey. ¿Es alérgico algo? No. Puta, güey. Imagínate que hubiera sido alérgico, puta, no sé, güey. A las abejas, güey. ¿Sabes qué si soy alérgico? Hubiera cogido... A la arcoxia. Pero no indicándome nada de llenar de arcoxia. Un güey moliendo pastillas de arcoxia, ¿no? Tiene nada que ver. Hijo de puta, güey. Sí, sí, sí. Buenísimo, güey. Buenísimo. Bueno. Ah, esto es espectacular. Mancha es que en Estados Unidos hay un huevo, pero un huevo de spas. Ya. De que un culo de gente asiática. Claro. En su mayoría china. Que los bonés no hablan casi inglés. Ya, ok. Te atienden. Y tú dices como... Eh, yes, no. Y como que básicamente te señalan. Te dan la carta y señalas qué cosa quieres y esto. Exacto. Ya. Estados Unidos. Puta, este. Es pa' chino. Ya, ok. Y entró un causa a robarme. ¡Ey, dame todo! ¡Give me everything you are! No, no. Puta, ahí está la china. Y no le entienden un carajo, peón. La china es como que... Y como que le hacían como así. Y como que le dieron... ¡Dame todo! ¡Dame todo! Y nadie le hacía nada, güey. Y vos hacía así, mañas. Como que... Claro, claro. Entonces... Y ahora como... ¿Eh? Bueno. Y dicen como... Yes, no. Yes, no. Yes. Eh... 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 Manicur. Manicur. Y... Y... Es más, en un momento... En un momento... En un momento está como que medio quitando. Y le como empieza a robar. Y la otra una como... ¿Qué? Puta madre. Y se quitó la mano. Nadie quiere que le robe hoy día, güey. Sí, pero cagó. Cagó. Y fue. No, 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 no. Pobrecito, güey. La clásica. Reunión de choros. Oye, ¿cómo te fue esta semana, puta? Yo rogo aquí, yo rogo acá. Puta madre. ¿Cómo te fue, güey? Mano, fui a robar un espacio chino. Nadie me entendía. Nadie me entendía. ¿Qué vienen a nuestro país? Claro. ¿Qué vienen a nuestro país? ¿Uno le quieren robar? Y no, no. Tiene que aprender inglés. Por eso hay que votar por Trump. Carajo. Hasta las huevas. Me ha hecho acordar, güey, que una vez fui a Gamarra. Y era hora de almuerzo, pues, güey. Y una huevona estaba. Almuerzos. Almuerzos. Y toda la gente seguía. Almuerzo. Puta madre. Nadie quiere tragar hoy. Güey, güey. Cagado de risadón. Qué buena mierda. Oye, tú... Hablando de Trump, también. Ok. Lo de Trump es. Puta, güey, es buenísima. Trump ahorita quiere votos latinos. Ya, claro, güey. Porque Kamala Harris se lo está cachando. Ya, nice. Se lo está cachando. Cool. Veremos quién gana, pero Kamala Harris se lo está cachando en ese momento. Al menos en las encuestas. Evo está buscando votos por donde sea. Como sea. Por donde sea. Y empezó a hablar de artistas latinos. Ya, ok. Entre ellos. Empezó a hablar sobre Nicky Jam. Ya. Y le mete... Oye, Nicky Jam. Claro, Nicky Jam. She's super hot. Latin Music Superstore. Nicky Jam. Do you know, Nicky? She's hot. Where is Nicky? Qué habla. No sabe que Nicky Jam. Pensó que era como Nicky Minaj. Que era mujer, man. Que Nicky Nicole. Qué imbécil, güey. Güey, pero alucina que Nicky Jam... Está apoyando a Trump. Sí. Ya. Y como está apoyando a Trump, Maná hizo una canción con Nicky Jam. Y la ha bajado de todas las plataformas. Ah, sí. Este... ¿Quién te besará? Los pies a la cabeza. Mira, ok. Es un rolón, pero... Lo han sacado de todas las plataformas porque no apoyan a que esté apoyando a Trump. Es que, güey, Maná, mexicano... Sí, pues, güey. Puta, sí, pues. Saca ese muro de mierda. Con eso acababa la Shoco News. Con algunos detallitos más. Y nos vamos con el tubazo de Mario. Va. Bienvenidos al tubo de Mario. Jorgito, este es espectacular. Dos chivolos de 19 años del MIT han diseñado unos guantes que traducen todo lo que tú dices en lenguaje de señas, pero a sonido. O sea, como que te hace muy... Hola, ¿cómo estás, Jorgito? ¡No! ¿Qué ha sido tu vida? ¡Huevón, qué buena! Bien, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puta, alucina, huevón. Entonces es como que ya... O sea, levántese... Concha tu madre, Salio. Claro, claro, claro. Concha tu madre. Motherfucker. Hijo de puta. Claro, claro. Pero espectacular, man. Chúpala. 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 No, pero es con la voz... Suck my dick. Ah, sí. Claro, claro, claro. Es como medio Stephen Hawking. Pero me da risa, huevón, porque alucina que asumo que tú puedas elegir la voz que quieres darle, pejón. Tienes que. Entonces, puta, espectacular, pejón. Bien, huevón, bien. Imagínate, puta, le pones la voz de Morgan Freeman, ¿no? Puta, tendrías una voz... No, no, pero tienes que ser consciente. Acorde contigo, pero... Claro, no le puedes poner la voz de Morgan Freeman siendo un blanco enano, man. Claro. Tienes que ser, puta, un... ¿Cómo se llama este actor que falleció? ¿El que decía la voz de Darth Vader? James... No, no me acuerdo. Algo de James, creo. Pero puta, espectacular, huevón. Pero nunca hablo así. ¿Qué pasa, hijo de puta? Bueno, te voy a contar la historia, Gordo, de momento cultural. A ver. Ponme ahí un... Momento cultural, por favor. Ya, bueno. A ver. Te cuento. Este es el momento de contarte la historia de la creación del Foro Sol. ¿Foro Sol? ¿Es donde queda? El Foro Sol es uno de los venues o el venue más importante, tal vez, fuera del Estadio Azteca que tiene la Ciudad de México. Man, ya, ok. Que entran 60.000 personas. ¿Y dónde lo hice ahí? A ver. Hace muchos años en México iban a traer a Paul McCartney y van a llevar, mejor dicho, no. Iban a llevar a Paul McCartney a México a que toquen el Estadio Azteca. Ah, bravazo, ya, ok. Que es una pijaza y es de las cosas más chéveres que viven en mi vida. Pero es muy alto y me da miedo. Paul McCartney igual el Estadio Azteca. El Estadio Azteca. Ok. Paul McCartney también me da un poco de miedo porque está muerto y... Oye, huevón. Esa huevada es de todas maneras real, güey. Ya, bueno, en fin. Déjame terminar eso. Vamos a seguir. Vamos a seguir por las ramas. ¿Hablando de ramas? ¿Hablando de ramas? ¿Te gusta que hay grupo? Claro. ¿Hablando de ramas? Esa. Ya, bueno. Entonces, este... El Estadio Azteca. Ya, ya. Iban a contratar México. Un empresario mexicano iba a llevar a México a Paul McCartney. Yonnie. Y iba a tocar en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca los dueños de los Estadio Azteca le dijeron Papi, no te vamos a dar el Estadio Azteca. ¿Por qué, huevón? No querían. ¿Por qué? Dijeron Es más, por favor, danos el el contacto de Paul McCartney porque nosotros lo traemos. Ah, qué cagón. Querían la... Entonces, Esteban dijo Pichula, mano. Pichula, anda me van a robar el business. Digo, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que hay un autódromo bien famoso en México que es el autódromo de los hermanos García, creo que es. Ya. Si no me equivoco. Que tiene... Puta, que es bien grande y que obviamente es un autódromo y que actualmente ahí se corre también en el Forzol, etc. Se corre la Fórmula 1 cuando van a Ciudad de México. La cuestión es que le dijeron Oye, escúchame, tenemos unos meses para construir un venue de 60.000 personas y Esteban dijo A la verga. Hay que meterle mano. ¿Qué hablas, no? Sin miedo a nada. Y empezaron a hacer y dijeron ¿Dos de dónde? Hagámoslo en esta huevada, ¿no? En el autódromo... Perdón, hermanos Rodríguez. Ya, ok. En el autódromo hermanos Rodríguez. Ahí armaron el Forzol. Así, al toque. Empezaron a hacer al toque para que Paul McCartney... Porque llegue la fecha, asumo. Para que llegue la fecha y para que Paul McCartney inaugure Forzol. Paul McCartney se están metiendo siete pajazos porque, es decir, weón, están construyendo algo para que yo lo inaugure. Claro, obvio. Y en una borrachera Paul McCartney se lo cuenta a Madonna. Hey, Madonna, ¿no sabes? Oye, Madonna, tú no sabes qué borrachos. A ver, estamos medio borrachos. Estamos medio borrachos. ¿Tú no sabes qué borrachos? ¿Qué? Me ha construido en México es un Forzol, Forzán. ¿Mañas? Y Madonna le dijo, wow, súper cool. Es falsito. Madonna habla con su ajed y le dice, están construyendo un venue de 60 mil personas en Forzol. Yo quiero inaugurar eso. No. Madonna, la gente de Madonna llama a esta gente que está construyendo el Forzol, que es lo que están trayendo igualito a Paul McCartney y le dice, papi, Madonna quiere estar aquí. Habla. No. Y Ewan dijo, ah, güey. ¿De verdad? ¿De verdad, güey? Ah, güey. ¿Qué hicieron? Puta. O sea, terminaron unas semanas antes. Claro. Toca Madonna algunas fechas. Creo que fueron tres. Madonna le robó el Forzol, el debut del Forzol. Ah, qué hija de puta. Y luego tocó McCartney. No se sabe si se enteró o no. McCartney al respecto. Oh, como que quedaron. Pero yo creo que en verdad le chupó un huevo a McCartney. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que fue así ni se enteró y pensó que era la negociación. Claro. Pero nada, al final, los dos primeros conceptos de Forzol fueron Madonna y Paul McCartney. Espectacular, güey. Espectacular. Imagino que sí, neguita, pero... Ah, perdón. Obviamente, toda la inversión que hizo un autódromo de los hermanos Rodríguez, puta. Sí, obvio. Se fue a los cielos, pero imposible que no. Imposible que no. Se metió como, no sé, creo que fueron cuatro fechas de Madonna y ahí sacas un huevo de plata y además con Paul también de darse un culo. Así que... Espectacular, güey. Bueno, la siguiente que te traigo igual es de México. Este, un tiktoker, un tiktoker mexicano. Se llama Hot Spanish. Es un huevón que normalmente, puta, ve homeless en la calle o ve gente de bajos recursos y le da plata para que mejoren su vida. Entonces, puta, encontró a un huevón que dormía debajo de un puente y le dijo, oye, manito, puta, ¿todo bien? Hot Spanish. Hot Spanish. Sí, sí, es gente que lo odia y lo ama. Claro. Entonces es como que, puta, no, manito, mira, yo vivo acá hace tiempo y ya, ¿sabes qué? Te voy a dar 6 mil dólares. O sea, no sé cuánto es en pesos mexicanos. 100 mil pesos mexicanos. Ya. Son casi 6 mil dólares. Y le dijo, mira, toma esto, cambia tu vida, oye, qué chévere. Se le voy a comer, hablar con él, topa. A las semanas, la gente le comienza a comentar a Hot Spanish de, oh, el huevón sigue viviendo debajo del puente. ¿Qué fue, mano? Claro, se le da a tu decimico, cojones. Entonces es como que va y luego el huevón le dice, oye, mano, ¿qué fue? Y le dice, puta, me lo he tirado en... ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, mano? Me lo he tirado en alcohol y mujeres. Me quedan 100 pesos. A la mierda, Punto, weón. No lo puedo creer, amigos, hace dos días le di a una persona 100 mil pesos para que saliera de la calle. Estaba debajo de un puente. Yo lo quise alivianar, le di un cambio de look, lo peiné, le di de comer. Me acaba de mandar un mensaje, mi amigo, que él sigue debajo del puente ahorita que, ahorita que pasó, lo miró. Creo que ahí está, ¿eh? ¿Qué pasó, carnal? ¿No que iba a salir de la calle? Sí, pero... ¿Pero no? ¿Pero qué? ¿Y los 100 mil pesos? Pues yo me los acabé. ¿Cómo que te los acabaste? Sí, se los acabaron rápido. ¿Te los acabo de dar antier? Pues antier, ahora ya se acabaron, ya. ¿Y sigues pisteando? Sí, sí, pero bueno, estoy tomado, por eso se acabaron. ¿No que ibas a dejar la pisteada? Ya lo voy a dejar, ya más se me acabaron los 100 mil y ya. Mire, mire un video que me enseñaron la gente que te decían, ¿qué pedo? Oye, los 100 mil pesos que te había dado era puro pedo. No, yo les dije, me dio los 100 mil pesos, pero ya pagué. ¿Pero por qué mentiste? ¿Eh? ¿Por qué mentiste que no te había dado? No, ellos vieron el video, todos vieron. Pero me dijeron, tú le dijiste que no te había dado. No, yo les dije, me dio 100 mil pesos, pero de 100 mil pesos fui y lo repartí en la coronilla por allá y todos lados. ¿Cuánto te queda? Pues está mocado como 100 pesos. ¿100 pesos? ¿De los 100 mil te quedan 100? ¿Y si te anexamos? Pues, a lo mejor, pero no, ¿pa' qué? Mejor así irá. Pero pues, ¿cómo te 100 mil pesos en un día? Fuiste. Mujeres. Mujeres. Todo, andando de cabrón. Había un video por ahí que también lo grabaron que dice, no, no me dio nada. No, yo les dije a los cabrón más que metían en vida allá en el barrio. Yo creo que a partir de hoy la situación de cómo le dé a la gente el dinero va a cambiar. Yo creo que voy a tener que pensar bien porque no se me hace justo, la neta. Tengo coraje, no me la podía creer y que siga él aquí. No ande por aquí en la calle. Mira, mira cómo andas. Las cosas ya van a cambiar. Así de fácil ya no va a ser de aquí para adelante. ¿Cómo te dijo? O sea, que no va a ayudar a nadie más en que este planeta que se juega todo. 6.000 cocos en putas y alcohol, weón. O sea, firmo. O sea, normal, pero te están dando la oportunidad de cambiar tu hijo de perra, weón. Sí, mano, duro. Duro. Durísimo. Duro, duro. Ya bueno, con esto ha terminado el hermoso tubo de Mario y vamos con las Curious Lates. Curious Lates. Bienvenidos a las Curious Lates de Jorjito. Cuéntame, ¿qué hay? Cuéntame. ¿Goro, ¿tienes miedo a las arañas? Pánico. Yo también. Cuando era chivolo, bueno, fui a esta guaya de Disney donde bajan las arañas en el espectáculo de bichos. Ah, sí. Puta, weón, estaba yéndose como que... Y estaba... Puta, weón, era el único la única persona que gritaba. Qué niño vas a imbécil. Y los chivolos como que... No, lo peor es que no era tan chivolo, tenía 18 años. Y los chivolos me miraban como que... ¿Qué? Está enfermo. ¿Tienes 18 años, gordo, imbécil? Le tengo pánico a las arañas, imbécil. Déjame vivir. Déjame vivir. Te acuerdo que pensé que tenías... Mira, dándotela. Ya. Dándote un poco de crédito. 12. No, bueno. Es más, creo que fue un poquito más pero ya me da vergüenza de hablar. ¿Tenías más? ¿Ya podías chupar en Estados Unidos? Sí. ¿Tenías más de 21 años? Puntas, qué gordo pa' hueón. Tenía 21. Exacto. Qué gordo pa' estúpido. En fin. No, miento, tenía 10. ¿Más? ¿Cuánto? ¿23? 22. Puta, qué perredor que eres, concha de mi madre, güeyón. En fin. Ya, bueno, la hueá es que... ¿Qué pasa con las putas arañas? Cuéntame. Las arañas son atraídas por las luces verdes. ¿Atraídas por las luces verdes? Sí, así que tú que eres aracnofóbico y yo también nunca deberías tener... Tengo una pared de mi cuarto que es verde. Ya, no deberías. Eso atrae a las arañas. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que los insectos, muchos, reaccionan a los... Como no saben si es día, noche, etcétera. Ok. Reaccionan a las luces que van como captando. Entonces, la luz verde implica que para las arañas, que normalmente cuando hay luz verde o tonalidades verdes, los insectos que ellos podrían comer salen también a comer. Eh, ok. esta luz verde le está diciendo a las arañas, papi. ¿A qué alimento? Papi, vení, vení. Papi, hay bufet. Hay bufet. Entonces, las arañas siempre se van a pegar a lo verde. Manja, weón. Bien, ¿ah? Buen dato. Así que tengan cuidado si eres arañofóbico como yo. Arañofóbico. Du, ¿cuál es tu peor? Esa es de mis peores experiencias con arañas. ¿Cuál es tu mala experiencia con arañas? Es que ni siquiera es una experiencia con arañas, gordo, weón, porque eran arañas de animatronic. Bueno, ¿cuál es tu experiencia con arañas? En Disney, infeliz de mierda. ¿Cuál es tu experiencia con arañas? Puta, en realidad, cada araña que veo, corran. O sea, no tengo como una que me ha impactado, pero... Yo me acuerdo, una vez estábamos en su jato, y este weón y su hermana le tienen pánico a las cucarachas, pego. Y aparece una cucarachas y comienza a subir una pared, y tú ves a los dos aguayos, chivísimos, ¡ah! Me están corriendo, con unos infelices, weón. Es que no puedes... Yo me sacaba la taba, ¡pah! Mierda. Bueno, mi taba se quedó ahí en tu jato dos semanas, creo, weón. Es que... Puta, yo no entiendo por qué evolucionaron esas mierdas y lloraba. Para ser voladoras, weón. Cos de puta. Qué bestia, weón. Ya bueno, sigue, me dejas acordar mi vida. Bueno, la siguiente es, puta, la clásica de un... La clásica de un chico enamorado. La clásica de un chico enamorado. Estoy contigo, ¿ok? Calla mierda. Es otro chico enamorado. Claro, ok, ok. Yo no he llegado a estos límites, creo. Bueno, resulta que el weón le fue en fila a su flaca, entonces decidió poner por toda la ciudad carteles. Pero no carteles de perdóname, carteles... Le he cagado, ya. Le he cagado. Obviamente, pues, lo bloquearon de todos lados, ¿manchas? Este weón estuvo con la flaca un año ocho meses y ponía fotos con ella en carteles y decía, tipo, ningún error podrá separar esta bonita relación. La he cagado, te amo. Ponía su número telefónico. Después ponía la foto de un perrito. Rocky quiere volver a su dueña. ¡No! Por favor, te amo. Mierda, qué pendejada. Ponía la foto de su tortuguita. Cristina de la Atlántica que me cambió el agua. Por favor, vuelve. Te amo. Ponía, ponía fotos de, puta, todo lo bonito que pasábamos juntos. Pa, 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 pa. Vuelve, por favor, te amo. Duro. Plín, weón. Y la gente en las asociaciones obviamente lo hacía mierda. Le decía, amiga, corre. Sí, te corre. Amiga, no le hagas caso. Fuerte, weón, fuerte. Bueno, esa historia, en realidad no es una historia, es un fact, dato, bueno, y sobre todo para gordos. Un fact dato. 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 No, un fact dato. No, no, un fact dato. Indonesia. Ok. Han creado combos gigantes para la gente de Indonesia, de McDonald's. Ya. Han creado la opción de pagando 267 dólares, puedes llevarte 100 McChickens, Panes McChickens, 100 cajas de Nights o 100 Big Macs. Qué raro, qué rito. Entonces, en otras palabras, pero tú vas y dices, puta, tengo una reo gigante, puta, qué hago, qué hago. Tengo un antojito. 100 Big Macs. Ay, hoy voy a ver fútbol. Entonces, compras en la mañana y en la tarde ya está. Ya tienes arreglado todo. Verabazo. ¿Has visto esas bodas que, que puta, su, su, su bufete es este, puta, tipo, Bembos, McDonald's, huevo. Sí, sí, bueno. Me parece verabazo. Justo hace poco, también he visto que hay de sanguchón capicino. ¿Qué hablas? ¿Has visto? Logro tanto. Sí, hay de sanguchón capicino, huevo. Hace poco me metí un sanguchón capicino. ¿Y qué tal? El picero. Ya. Lo sentí como Dios. Puta, huevo. ¿Sabes qué? Esa agua que tragábamos antaño, pues, Gabriel le siente, ¿qué tal? Duro. Claro. Morí. Claro, o sea, me dolía la panza. Tu estómago no está acostumbrado a esos trotes. No, me dolía la panza. Lo que pasa es que, acompañé a unos amigos a bajonear. Yo normalmente no bajoneo. Claro. Pero estos conches humanas están con un disfrute, mano. Están, huevón, comían así. Tarararara. Claro. Y se ponían racimos de uvas así. Y tú dijiste, tengo que disfrutarlo. Puta, dije, ya fue, bro, ya me cagaron. Me compré y me acuerdo que, borracho. Entonces, vi que un cuapo venía con la inglesa y dije, necesito la cola inglesa esa hora. Solo me metes luego por la cola inglesa, nada más, Y dije, ¿cómo viene con la inglesa? Me dijo, el pícero. Y dije, maña, porque era cuatro salames, dos quesos jamones. Ya. Y tu hamburguesa. No, no, no. Ah, sin hamburguesa. Sin hamburguesa. Y salsa roja. Ya. Es una pizza. Y cuando le metieron papitas, me dijo, crema solo. Le dije, no, nada. Y me dijo, papitas el hilo. Le dije, ya, ¿por qué no? ¿Por qué una pizza? Why not? Y me dijo, ya que no lo estás poniendo, me decís, es que estaba hablándole un culo. Hola gente, mi bro, estás separado y te quiero mucho. Y agarró y me dijo, ya que no lo estás poniendo crema, se lo ponen más pa allá. Puta, era una boada así, de papas el hilo así, mano. Puta, lo amé, te quiero mucho, chico que me tendió en Barranco, en Piero, y al día siguiente estás hecho concha. Puta, me dolió el esomago como mierda. O sea, cero resaca porque, escúchame, la combinación esta, trago agua, trago agua. Funciona. Me emborraché igual. Pero al día siguiente amanecí, clean, claro. Pero literalmente, me metí un vaso de ron, me metí un vaso de ron, vaso de agua. Me metí como 10 vasos de ron, 10 vasos de agua. Claro. Pero al día siguiente amanecí tranquilo. O sea, sube como movido, no sube ebrio para nada, pero sube movido, clean. Puta, esa es, después de los 30, este es el dato más importante para ti, para ti. Ahora sí, gente, con esto. Hemos terminado, vamos al sillón de Tano. Bienvenidos al sillón de Tano. Jorgito, esta es buenísima. Hay dos jugadores peruanos, que apellidan Jiménez López, que juegan en la segunda división, incluso creo que uno llegó a la primera división, ahorita me hace decir. Pero los huevones, sus papás no tuvieron mejor idea que ponerles Osama Bin Laden y Saddam Hussein. Ah, mierda. Osama Bin Laden, Jiménez López. Le ganan la dupla de terror, hermano. Y Saddam Hussein, Le ganan la dupla de terror. Jiménez López. Ambos, obviamente, eran delanteros y jugaban en Unión Comercio. Mierda. Duro. Osama, si no me equivoco, te mentiría, creo que no, ha sido seleccionado sub-20. ¿Qué hablas? Sí, ha sido seleccionado sub-20. Pero qué fuerte, qué onda con esos papás. Vieron los nombres en el periódico y dijeron, ah, qué poco común ese nombre. Ah, huevo. Vamos a ponerlo. Sí, 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 duro. Bueno, esa es la mejor de jodas que he visto en mucho tiempo. A ver, la verdad. Y me parece espectacular, de verdad. Lo que hicieron, lo que hizo un fanático de Rosario Central. Un huevo, fanático de Rosario Central, que es el máximo rival de Newell's. Ya, ok. Estaban jugando Newell's, Newell's contra San Lorenzo. Ajá. Y este huevón de Rosario Central, chapó un parapente. Ya. Y empezó a sobrevolar. El estadio. El estadio. Hijo de perro, ya. Con una banderola que ponía, hijo mío, dorada y, bueno, amarilla y azul, que son los colores de Rosario Central. Y empezó a tirar papelitos. Todos los papelitos. Y hablaban sobre el último resultado que tuvo Rosario Central contra Newell's. Para joder. La gente obviamente lo conseguía. Se volvió loca, pejón. Exacto. Todo el mundo, un montón de gente fue, se fue del estadio, para encontrarlo. Claro, claro, porque asumió que bajaba. Iba bajar en algún momento, y bajar cerca, porque es un parapente. Claro. Y sacar la michi. Pero no llegaron a eso, porque la detuvieron antes, la policía. Empezaban a caer los papelitos, esta lluvia de papelitos azules y amarillos. Mirá la calentura de la gente, por lo que decía. Hacía referencia a la ventaja que tiene Central. Son increíbles. Frente a Newell's. No es un dron, porque capaz que con la imagen, parece ser un dron. es una persona, no sé técnicamente cuál es el nombre, como un parapente. Un parapente. No sé si es un parapente, pero era como Thor. Y lo que veíamos de la gente, que salía a buscarlo, sí, lo iban a perseguir, a ver a dónde caía. Imagínalo, como que, qué pendejo soy. Sí, duro. Muerto. Pero buena joda. Aún no se ponía mantequilla de maní. Buena joda. Buena joda. Qué buena, qué hijo de perra. Bueno, y la última, es el jugador Christophe Piatek del Genoa, que básicamente, weón, puta, comenta de que cuando lo contrataron por primera vez para el Genoa, le dicen, oye, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Te fuiste a celebrar? ¿Qué hiciste? Nada, mano, me fui a mi jato, prendí el play y puse el FIFA para conocer a mis compañeros porque no conocía a nadie. Weón, pero sí banco, Es una buena forma. Es una buena forma. Es una muy buena forma de conocer jugadores y conocer más o menos, puta, ¿a qué van? ¿Mañas? Entonces, 100 por Chenti, 100 por Chenti. Porque además, a mí lo que me parece chévere es que, por ejemplo, yo sí sé un culo de cosas por FIFA, porque, o sea, cosas como si es zurdo, diestro, más o menos cuanto mide, cosas como esas que es interesante. Cuánto chulo tiene. Y con esto hemos terminado la versión de Tano y nos vamos con el Oso Fijón. Venimos. Nos fuimos. Bienvenidos al Oso Fijón donde encontramos una publicación y leemos sus comentarios porque son unos objetos. Esta vez la publicación fue ¿cuál, gordo? Iba a decirla y me pensé que le hace cierto. La publicación es un perrito chihuahua que tiene una pingota. Y los comentarios son los 100. Es la pata de repuesto. Yo le hacía el Only Can'ts. Pirulais. ¿Tiene permiso para portar esa arma? La tiene más grande que mi ex. La primera vez que veo un perro salchicha con perro. No, veo una salchicha con perro. El verdadero te dejo en la silla de ruedas. Mi psicólogo, no existe un perro que cause envidia. El perro que cause envidia. El único chihuahua que he respetado por los pitbulls. No me quiero imaginar subiendo escaleras, pobrecita. Instagram se pone cada vez más raro. El fierro Lais. Se trata de hacer disfrutar, no desgarrar. Qué fuerte. ¿Por qué nombre le pondrías a este perrito a nuestro fierro Lais, gente? Y con eso terminado el chocolate. Gracias una semana más por estar aquí con nosotros. Y por favor no te olvides de compartir la campanita y más. Vamos que agradecemos mi gente. Ahora sí, gente. Ah, y además si veis una publicación nuestra, like, campanita, campanita, like nomás y compartir. Compartir como mierda. Porque nos sirve un montón. Y coméntanos, coméntanos que nos encanta. Compartir sus historias es gratis. Si una vez nos estás viendo también tomas una foto, grabas una partecita de tus historias, grábalo y súbelo y nosotros lo reposeamos porque nos encanta para que nos vean. Gracias, gente. Cuídense. Chau, chau.